La marca original del folclore, somos Deluxe Studio Nos ponemos en pie, por favor Lleguemos ahora por estos niños que van a ser bautizados por ustedes, padres y padrinos Y por todo el pueblo exhalado de Dios Para que estos niños al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo Alcance nueva vida y con el bautismo se incorpore nuestra santa iglesia Roguemos al Señor Para que el bautismo y la consumación nos haga fiel discípulos tuyos Que den testimonio de tu organismo en el mundo Roguemos al Señor Para que a través de una vida santa llegue la reina de los cielos Roguemos al Señor Para que sus padres y padrinos Sean ejemplos de fe viva para estos niños Roguemos al Señor Para que Dios guarde siempre tu amor a estas familias Roguemos al Señor Para que renueven todos nosotros La gracia del bautismo Roguemos al Señor Pongan a sus niños con ustedes aquí adelante por favor Junto a como fue al inicio Cada uno mirando a la cara Los demás Los demás Feliciendo A la cara Los demás Los demás ¿Qué pasan a las manos? Vienen a la cara Bien Gracias Amén. 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 ¿Ves que Jesucristo es tu único Hijo Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió por su voluntad, resucitó desde los muertos y está asaltada a la reina de su Padre? ¿Ves que el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, en la comunidad de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, sí. Esta es nuestra fe, es la fe de la iglesia que nos gloria a todos los santos, en Cristo Jesús y en nuestro puesto. Amén. ¿Ves que Jesucristo es tu único Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Ves que Jesucristo es tu único Hijo que Jesucristo es tu único Hijo y tu único Hijo? Dios poderoso, Padre de Nuestra Señora, Cristo que es al final de la palabra, con el cumpleaños de Dios, que es al final de la palabra, desgracia y en el ministerio de Dios, que es al final de la palabra, y salta siempre en el Dios de Cristo, sacerdote, confedado y rey. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sergio! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira, снördme! ¡Mira, mosquilla! ¡Mira, loshere, las riskillas! ¡Mira, loshere, loshere! ¡Mira, loshere! ¡Mira, loshere! ¡Mira, loshere! ¡Mira, loshere! ¡Ah! Estos niños son ya nuevas criaturas y han sido revestidos de Cristo. La vestidura blanca se asignó en su dignidad de cristiano. Ayudamos con la palabra en el momento de los niños. Observen las hermanas hasta la vida eterna. Amén. Acérquense a los cuadritos con sus bellas. Amén. 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 y ahora nos encontramos con las marcas del centro por favor, con el compadre vamos hoy a la mamita la mamita Silvia y el padrino y la madrina y la madrina que lindo baile a la padrino y la linda tierra de Mojado y la linda tierra de Sponja también vamos avanzando un poquito y hoy nos encontramos con la hermosa familia de Guayocachi de Guayocachi de la tierra incontransable no se me equivoque hola y el gran bautismo de Guido Matías vengan los aplausos por favor yo sé que está haciendo frío está halalando un poquito pero hay que calentarnos dando las palmas que se sienta la alegría a los flamantes padrinos a los señores padres hay frío el clima está terrible pero nosotros nos vamos a calentar con ese amor ese aspecto que tenemos a los señores padres y a nuestros audizados y lo mejor con los grandes maestros de la orquesta de Estronadores Bañaneros de Guayocachi Bañaneros de Guayocachi Que suene el tabladillo, por favor Eso sí ¡Acha y au! Ahora sí, pues, con filetores ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos con Fidel! ¡Ay, ay, baila! ¡Es rico baila está! Vamos, mira, Silvia, Lazo Ahí, ahí voy, eso sí Ok Vamos, mira, Merced Tú me la ayosa Eso sí Vamos Edgar, Palacio Figo, figo, figo Eso Zapateo, 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 zapateo Qué rico, qué rico, qué rico Tomo de luz oscuro Póntame todo, por favor De esquina a esquina A frente y atrás No pares, no pares No pares, no pares No pares Y eso sí Venga los aplausos Venga las palmas Maravilloso Extraordinaria presentación De los grandes maestros De la orquesta de estronadores Bañaneros de Huancayo La orquesta de estronadores La orquesta de estronadores La orquesta de estronadores La orquesta de estronadores Bingo 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 Ellos son los maestros de la Orquesta Folclórica Nacional y los compadres de Huancayo Y eso sí nuevamente a la pista de baile por favor si hay orquesta es para bailar para gozar que bonitas melodías acérquese a la pista de baile y ha venido buenas noches se viene la familia Palacio Carguayán que bonito la familia Palacio Romero aquí con nosotros por aquí por aquí adelante si es posible bailar conmigo no hay problema bienvenido 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 la quinta madrecita adelante y así lo baila y así lo goza la familia Palacio Romero eso sí si lo siguen si lo siguen y así lo bailamos se viene la otra mesita que bonito bienvenido vengan los aplausos buenas noches mamita cada uno de ustedes muy presentes acá de un piso de baile hay que disfrutar la orquesta al 100% ellos se alimentan cuando venga la familia baila a disfrutar puede tocar ya no va a tocar media hora puede tocar 60 minutos está listo claro ustedes tienen que dar ánimos y la cervecita también salud esa pregunta que hace como que no van a poder porque la familia Palacio baila si o no mami la noche es joven que pasa va a bailar a disfrutar eso sí seguimos seguimos en este hermoso bautizo de Matías Palacio Lazo y corta pelo y 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira que licita como baila la mamita, es linda ¡Ay será que vas a bailar, tuya! ¡Qué vas a mover, ¿qué será? ¡Eso sí! La familia Romero, arriba, arriba ¡Sí, casi, casi! A ver, ¿cómo lo baila Padrina Fidel, Flores? Lo grande baila para la Orquesta Nacional ¡Compadras de Huancayo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dónde están los aplausos! ¡Venga, venga, venga, venga los aplausos! en los que están en zona el cariño es importante en esta noche el respaldo de la familia el respaldo de las amistades que hayan llegado a diferentes lugares del Perú de diferentes tierras en nuestra costa, sierra y selva seguimos 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 y llegó la vitamina C turista, calcio hay que bailar la chica la famosa familia palacio padrino de flores de área seguimos seguimos mira como bailan la familia palacio cargoyal 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 la linda familia de guayucachi eso sí eso sí como dice hombrosas como la ornesta con hombrosas y elegancia como la ornesta de los compadres de guantayo loco exámencia ? pero creí loco como la ornesta más, pero sonríeme por favor para las cámaras, quíñame un ojito, ya lo califican, después de haber vuelto de Iguaral. ¿Dónde están los aplausos? Yo pido un revillete de aplausos por favor a cada uno de ustedes, venga, y los aplausos para el alumnante Maestro, la burguesa, y los únicos, y los compadres de Huancayo. ¿Dónde estarán mis señores padres, don Edgar, doña Silvia? Ellos tienen que estar por favor para compartir con la familia a ese lado. Ay, Dios, aquelito, agradecer a todos, a cada uno de ustedes por estar en este gran bautizo y a la vez un gran cortapeno. A ver, a ver, así bailá. Silvia hierga. Ay, Dios, don Edgar, vamos al centro para la familia, para compartir, para bailar con ellos. Eso sí. Y ahí está el metrón Santiago Matías. A ver, a ver, acá se encuentra Matías. ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sírvete, sírvete! A ver, ¿cómo toma la familia Lazo? Por Guayucachi. ¡Eso sí! Y arriba los vasitos, arriba los vasos, hay que tomar, hay que brindar. Por Santiago Matías Palacio Lazo. Y ahí está nuestro gran santiadero. Y ahí está nuestro gran santiadero. Y ahí está nuestro gran santiadero. Y por ahí los aplausos, por favor, vengan los aplausos. Venga ese respaldo de la familia. Y arriba la cervecita. ¿Están tomando? ¿Qué están tomando? ¿Qué está pasando? O el vaso ha venido medio falladito. Quién sabe, está con agujero. Nosotros lo podemos cambiar. no hay problema, lo único que tiene que ser como agujero es mi corazoncito Saluda mi amor Salud, salud, salud Hola Como todo un verdadero huancaino, eso sí Eso Y dale U Y dale U Vamos arriba a la U, la gente de la U presente Y dale U Y eso sí Ahora sí A ver como lo bailas A estilo propio Que rico baila su antita Y esto sí Zapatioditos Suavecito, suavecito nomás Eso sí, bailamos, bailamos Porque aquí bailan hacia la más patinita A ver como lo baila, a ver A ver como lo bailas Vamos a hacer como zapatea con ella y doña Silvia para Deluxe Studio Apegadito, apegadito, por favor Así me gusta Mámale, mami, mándale Eso sí, a ver Dale, 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 dale Qué rico se goza Y ahí hace nuestro flamante padrino Ya se puso de pie Vamos, don Fidel Flores, surtado Eso sí, mami, bailar, bailar Mamita Mercedes Arias, por favor Captúralo Apegadito, como lo baila el padrino Fidel Apegadito, como lo baila, como lo baila Eso sí La madrida Mercedes Zapateadita Unita más Felicita poncha desde abajo, por favor ¿Qué estás ponchando tú, mira, el zapateo? Todo, tuve que luchar Venga, los aplausos para nuestro flamante padrino Uy, la llapa Eso sí Venga, esos aplausos Qué bonito, don Fidel Mamita Mercedes Disfrutando de todo este bonito acontecimiento La familia sigue llegando Hoy es un día de trabajo Todavía algunos siguen elaborando Y en el transcurso de la hora Se van uniendo para celebrar Este gran bautizo Y gran cortapelo Así que la familia se prepara Por favor ¿Cómo es el cortapelo? Padre Ergas Palacio Romero y Silvia Lazo Olivares E hijos Ergar y Tiago Palacios Lazo Claro A partir de las once Dame todo tu cariño, mamachita linda ¿Cómo es posible eso? Ay, no ¿Qué dices? Si tiras A ver, mami, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Yo quiero que suene el tabladillo, por favor A ver, ¿cómo lo baila Silvia? Es el tabladillo oficial para el próximo año Porque se han separado tanto, por favor Unas, unas Y no nos hemos peleado A ver, ¿cómo lo baila Exxon Parque? A ver, a ver A demostrar eso, sí Míralo, ¿cómo baila Santiago? Así lo baila Santiago Eso, sí Ahí va a bailar Yo pensé que había venido a su disfraz Y así lo disfrutan a los padrinos Fidel y Mercedes Eso, sí Unita más Sigue, sigue, sigue Y a la madrina, ¿quién le dice salud, por favor? ¿Quién le dice salud a los padrinos? Sigue, 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 sigue sonando Eso es zapatero Y seguimos, seguimos Se cansaron Ay, ya, yo ya me estaba preocupando Puede haber una falla respiratoria Una falla también cardiovascular Yo soy médico por si acaso Yo soy médico por si acaso O sea, que puedo dar la receta maravillosa Claro, por supuesto Y cuando sientes síntomas Me pasan la voz La cura en primera Eso, sí Ahora ya no es el futuro Salud, salud ¿Dónde están los aplausos, por favor? ¿Hay cariño o no hay cariño? Venga, los aplausos Los aplausos, los aplausos A ver, a ver, ¿cómo lo baila la mamita? Eso, sí Una guapadita La baila, la baila, la guasa Ahora ya no guapé A ver, ¿cómo baila Ergar? Eso, sí Seguimos, seguimos Así la voz A ver, se nos bailan los padrinos Fidel y Mercedes Hoy presentes en el cauchillo de San Jao Madre mía ¿Dónde están las mujeres guaylaceras? Levante para la mano Si hay mujeres guaylaceras o no A ver, ni una, Dios mío Don Fidel Neto, guaylacera Curito, curito Eso, sí Ahora sí Hay que sonar el tabladillo Bueno, a ver, a ver, se pateando Se pateando un hita más Eso, sí Dale, duro Y así la goza Y así la baila San Diego Cuícan los aplausos Y así la goza ¡Y así la goza! ¡OV! Tiene la goza Quierro ¡Valle! ¡ONYAXrich10 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Quiebra, quiebra Quiebra, quiebra Mañaneros de Huancayba Una puertocita, puertocita, puertocita Y vengan los aplausos de 3 surra por los señores padres, por don Edgar y doña Silvia por favor Ijip, más fuerte señores Ijip, Ijip Ahí hasta que se escuche, hasta la Municipalidad de Haste para que llegue con su presente también por favor nuestro alcalde Que lindo De que parte lindamita Silvia Guadalupe De que parte Chupaquina Y aquí ahora va, ya saben ustedes ya Que lindo, de Chupaca a Huancayo Y el papi, el esposo Eso es lo que Quien y Anuel Los papás, la sangre cuenta de los primeros Guayucachi Guerra a los Chinchilfos y Gabonales Se viene, se viene acá Los hermosos repartores de orquestas Destronadores mañaneros De Guayucachi De Guayucachi De Guayucachi Listo Por favor Michael Defensor Contra una Chupaquina Vamos a ver Michael, pues va por ese lado Sacamos, sacamos Ay, ay, ay Una Chupaquina también baila su huayucachi Se rasta el zapato Uy, Dios mío Empezó el concurso 20-25 Ahora Otra cosa Cuerpos enteros Cuerpos enteros Cuerpos enteros Cuerpos enteros Maruchito Dios mío Se lo han creído, creo Era concurso Se lo han creído, creo Era concurso ¡Uy, Dios mío! ¡Un pascelero! ¡Un pascelero! ¡Un pascelero! ¡Un pascelero! ¡Celero! ¡Celero! ¡Apiceosa! ¡Miramos de aplausos! Para la linda madre de Santiago Matías Palacio Olasio, la señora Silvia Lazo Olivares. ¡Qué lindo baila! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se prepara ahora el flamante padrino. ¿Dónde estará don Fidel Flores Hurtado? ¡Recompensa al que me lo trae, por favor! ¡Un abrazo mío! Se ha escapado el padrino Fidel Flores. Y se prepara... ¡Yoshi, por favor! Se prepara otra poderosa defensor. ¡Vamos, don Fidel! ¡Vamos, don Fidel! Don Fidel, usted se queda ahí porque usted es el padrino. ¡Ella lo va a sacar a bailar! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Por la entrada del defensor, la gloria! ¡Está calentando, no se preocupe! ¡Está calentando! ¡Sácalo, sácalo al centro, por favor! ¡Ahora! ¡Qué rica melodía! ¡No se preocupe! ¡Vamos, don Fidel! ¡Ahora! ¡Nos hermanos españoles de Huancayo! ¡Ahora! ¡Pusquiero! ¡Pusquiero! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos hileno van, estrosacros de atasonando! Vamos, vamos a seguir bailando, seguir bailando. Vamos, vamos a seguir bailando. Vamos, vamos, vamos a seguir bailando. A ver, otra candidata, por favor. A ver, por aquí. Claro, la bebita mecha. ¡Uh, caballero! Vamos a ver, un bailacero. A ver. El papá, está acá. El papá puede ser, ¿no? Vamos a invitar, por favor. ¡Pues, por favor! Palacios. ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Ay, ay! ¡Vamos a moverse dicho! ¡Vamos, a ver, milagrinas! ¡Esto es triste! ¡Ay, ay! Vamos con Edgar a ver Zapatello, zapatello Que suene el zapate 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 Que suene el zapate